¿Qué tal? Soy su amigo Juspata y están en su canal de cocina Toque y Sazón. Y hoy les voy a preparar un antojito mexicano muy solicitado, sobre todo en estas fiestas patrias. ¡Pozole! ¡Acompáñenme! Empezaremos colocando dos cebollas partidas a la mitad en agua hirviendo. En seguida colocaremos la cabeza de ajo y la sal que necesitamos para esta agua. Cinco minutos después colocaremos los cárnicos, que en esta ocasión cuento con pierna de cerdo. Colocaremos también patitas de cerdo y espinazo. Si ustedes cuentan con chamorro de cerdo, adelante. Cuestión de gustos. Cuando hierve el agua, la carne va a soltar un tipo de espumita, que es excedente, lo vamos a retirar con la ayuda de una cuchara. Enseguida agregamos el maíz, que en esta ocasión yo lo compré precocido. Usted lo puede conseguir en cualquier supermercado. Mientras se sigue cocinando la carne, vamos a proceder a hacer nuestro adobo. En esta ocasión cuento con agua hirviendo, donde voy a colocar nuestros chiles secos. Tanto el chile de árbol, chile pasilla, chile de ancho y el chile mirasol. Apagamos el fuego y lo dejamos reposar en el agua caliente cinco minutos aproximadamente. Ya reposados nuestros chiles, los vamos a colocar en un vaso de licuadora, junto con cinco dientes de ajo, un poco de orégano y el toque de sal. Y vamos a agregarle también líquido de ahí mismo donde se cocinaron nuestros chiles. Y a licuar. Ya que licuamos, lo pasamos por un colador y tenemos listo nuestro adobo. Y ahora sí, lo agregamos a nuestra olla. Ya hirviendo, agregamos el orégano molido por nosotros mismos y esperamos diez minutos y lo tenemos listo. ¡Gracias! 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 ¿Se dieron cuenta lo fácil que es preparar este delicioso pozole? No duden en prepararlo. No olviden compartir el video, suscribirse al canal de Toque y Sazón. Cualquier duda, sugerencia o comentario, en las redes sociales me encuentran. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!